y bienvenidos a probando maquillaje de amor primero que nada y Alexis está en mi cuarto ignórenlo por completo no se ve está negro en esta ocasión hemos cambiado los papeles ahora Él es negro, yo soy blanca, viva la luz Y bueno, ignórenlo, está haciendo cosas de vato, no sé Y voy a empezar con mi tutorial En esta ocasión voy a usar maquillaje de una marca que se llama Amor Us Varios de ustedes me han pedido en otros comentarios Ya ven que hice el de Lorela, ya ven que hice el de Abón y todo eso Que he hecho como de varias cosas de una misma marca Pues en esta ocasión le toca a la marca de Amor Us Primero que nada aquí mis redes sociales Mientras les digo un poco más de esta marca Esta marca es bastante económica, es accesible Es bastante buena, pero yo solamente he probado sus brochas Y mi brocha favorita de All The Time es este bebé Este bebé me costó 60 pesitos, papu Y es doble, son dos brochas Y son las dos para difuminar Pero una es como que más exacta y la otra es más como fluffy Solamente les digo que esta fue la única cosa que he probado de ella De esta marca Y en esta ocasión vamos a probar varias cositas Primero que nada tengo que decir Y todas estas cosas las pueden encontrar Pues si viven en México o en México Sé que también las venden internacionalmente Pero si alguno de ustedes es de Tepic Es con Beauty en Style by Lornyux Ya he comprado cosas ahí anteriormente La mayoría ya sabe de qué tienda me refiero Y esta tienda pues me mandó estas cositas Y sí, están accesibles, bonitas, son originales Todo lo que lanza Lorna es original Así que si quieren como incluso cosas de Beauty Creations Y otras marcas que LA Girl, etcétera Que tienen que estar seguras de que sean originales Y no se quieren poner cosas chinas en la cara Como alguien que todo el mundo conocemos Pues es muy buena opción Y igualmente les voy a dejar el link de la tienda Por si les interesa comprar algo Habiendo dicho esto No me dan nada, ok O sea, últimamente ha habido como más problema Me voy a ir poniendo mi primer Este es el primer de She El Oil Control Primer Spray Igualmente lo consiguen en Beauty en Style by Lornyux Pero sí, últimamente ha habido como más necesidad de especificar Cuando alguien te da como que dinero por algo O como si te pagan por alguna promoción, etcétera Amigos, si a mí me pagaron por alguna promoción Se los diría ¿Por qué? Porque es de orgullo Es como para que digan Oh sí, a esta morra le paga Así de que Desmonetízanme todos mis pinches videos de misterios misteriosos Pero páguenme por promocionar un té que te hace ir al baño Excelente Vamos a ver qué sucede con el maquillaje el día de hoy Me pongo este primer primero Bueno, este es en Spray, entonces todo bien Y vamos a empezar Lo primero que hago siempre es con los ojos Y yo he estado usando los correctores de Lay Girl Les digo, igual lo encuentran en la misma tienda esta marca Y creo que igual les mostré Creo que en un directo Las bases de Lay Girl que uso actualmente Ahorita son las que más me gustan Pero yo mezclo dos Me compré Primero tuve esta Que es la Bisque Pero me queda clara Es la que usé cuando me llegó la caja con muchas cosas Pues es esa La que me gané en un sorteo Es esa Pero luego me compré esta Que según yo era más de mi tono Pero Oh, nunca es de mi tono Esta me queda muy amarilla Entonces si las mezclo Esta que es más rosa y clara Con esta que es más amarilla Queda de un tono decente para mí Entonces primero voy a usar corrector Y para los ojos uso el tono Porcelain Porque pues es muy clarito Ignoren por completo mi peluca de John Bennett Tramsey Porque se me hizo muy bonita y la tuve que comprar Oh, no me juzguen, son rubia Nos vamos a poner en los oclayos No sé de qué platicarles el día de hoy Más que Quiero que me digan quiénes de ustedes van a ir Al Corona Capital De Guadalajara Porque voy a ir Y pues Alexis también va a ir conmigo Y estoy como bastante emocionada de pensar Que puedan volver a llevar Porque había ido al del año antepasado Al de Ciudad de México Y vendían unas conchas rellenas Que estaban tan... O sea, era como un baguette o un sándwich Pero en vez de eso era el pan Como del que usan en las conchas Los panes dulces Sé que en Argentina conchas es otra cosa Disculpen, bro Si está escuchando su madre Pues no se me refiere Que es un pan dulce, ok? Fin Y es como... Es un pan que es algo dulce y eso Y me comí una de frijol Que estaba tan buena Era de frijol con quesillo Si son veganos también hay opciones Pero pues ahí solo había eso O carne Y yo de ok Pero sí estaba tan buena Y tengo la ilusión de que vuelva a ver Gastamos a lo estúpido esa vez Porque todo está bien caro ahí dentro Así de que una Coca-Cola light de latita 30 pesos, papu 30 pesos es como un dólar y medio Ahora sí vamos a empezar con los oclayos Esto es lo que más les va a llamar la atención Creo de esto Se las mostré en Stories Todo esto ya se los mostré en Stories Pero igual es hora de usarlos el día de hoy No las había usado porque tenía muchos videos Como que se me habían retrasado Y es hora Esta es la primera paleta que les voy a mostrar Y es súper kawaii Se llama la Cake Pop Palette Está muy muy bonita Es rosita Preciosa Aquí vienen los tonos que tiene Spoiler Y miren Esto es holográfico Esta parte de aquí Eso se me hace muy bonito Y también la parte de aquí es holográfica Está súper bonita la paleta Ok Y la paleta viene de la siguiente forma Vean esos tonos Son tonos bastante coloridos Ustedes siempre me preguntan Bueno Varias de ustedes me preguntan Como de ¿Qué paleta me recomiendas? Y quiero apenas empezar a usar colores Y este tipo de paletitas Se me hace muy bien Porque tienen variedad de colores Pero igual tienen varios tonos neutros Por si todavía no te acostumbras O quieres comenzar a mezclar Pues este está muy Miren ahí estamos Y esta bebé Se me hizo tan Bueno igual les digo Se las mostré en Stories Pero igual se las voy a mostrar aquí Se las voy a pre Esta wea O sea Tiene tonos Morados Rosas Rojitos Este que es Este que es Acqua Amarillo Tiene algunos cafés Tiene algunos que son Metálicos Otros que son shimmer Y estos de aquí Este Este Y este de acá Son glitter O sea es glitter ahí comprimido Entonces se me hace muy padre Si quieres empezar a Inventarte Yo nunca he probado Las sombras de Amor Us Entonces esta va a ser una nueva experiencia Para mí Pero en caso de que tú ya tengas Como que Paletas de colores O ya tienes todos los colores del mundo No sé por qué Tenemos también Esta bebé Y esta cosa Así como la ven de Bella y mística Efectivamente es Bella y mística Es la Masquerade palette Viene de esta forma Igualmente le digo El empaque es súper bonito Tiene brillo Tiene como relieve Está muy cute Me gustan los empaques Si lo que quieres es Incluir glitter A tu vida Esta es una paleta De puros glitters Comprimidos Tiene todos los colores Que puedas necesitar Está súper preciosa Yo cuando la vi Me quedé así de Shook Porque yo nunca había tenido Ninguna paleta de glitters La única que llegué a tener Es esa que era como que Pura vaselina Que usé en El video de Cosméticos chinos Que compré literal Así de que 5 pesitos Pero nunca había tenido Un así de puro glitter Comprimido Y cuando la tocas Por ejemplo Chequense Tan solo la voy a tocar Tantito Y vean Y pues se me hace muy padre Tomando en cuenta que Nunca he usado glitter De esa forma Compacto Cuando he usado glitter Es con pegamento Y luego ya le pongo un glitter Que esto también le puedes Poner pegamento Pero ya es como que Un poco innecesario Entonces Vamos a empechar Y para Continuar con la temática Pues voy a usar Esta brochita Para que vean que tal Voy a empezar usando La cake pop Y yo Creo que voy a usar No sé que se me antoja Miren Con este cabello De JonBenet Ramsey Y con No sé Como que le puede quedar Yo siento que se vería Muy padre Algo morado O algo así Como un tono Que puedan ver Como que tan chido Se ve Yo creo que me voy a ir Por un morado El día de hoy Porque me da igual Porque puedo O con un rosa Bueno ok Primero voy a usar Este tono De aquí Que se llama Rosy Swirl Que es este De aquí Este rosita Que es como un rosa Medio Como tono de transición Y lo voy a poner Es un tono Bastante tenue Les digo Pueden usarlo De transition Y para la parte Más oscurita De mi cut crease Que creo que Bueno cut crease O medio cut crease A ver que hacemos Creo que voy a usar El tono Este que se llama Blueberry delight Que es este de aquí Que es un morado No es muy muy oscuro Pero es lo suficiente Para emocionarme Es un color muy bonito Es como un morado Más cálido Lo cual es interesante Siempre veo Como morados Muy azules Lo voy a poner En todo Toda la profundidad Cuenca Últimamente he estado Sin maquillarme Tanto Porque he estado usando Muchas cosas coreanas Igual les voy a hacer Video de eso Por cierto Siempre les digo lo mismo Pero es que Primero grabé un video De skin care Y apenas hoy Me llegó más skin care Coreano que me pedí Entonces prefiero Hacer un video Con todo Que dos por separado O les hago una parte Y luego la segunda No sé ¿Qué me va a dar más dinero? Díganme Para gastar En más skin care Y hacer otra parte Vamos a ponernos Este moradito En toda la cuenca Ua 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 Ya que lo tenemos En nuestra triste cuenca Vamos a difuminar Con ese rosita Que vimos Y también voy a agarrar Un poco de ahí abajo Que es este rose Rose hombre Que es un poquitín Más oscurín Y vamos a difuminar Esta wea Creo que si me voy a ver Super John Bennett Ramsey Así de que Maquillaje para lucrar Con tu infancia Maquillaje para que tus padres Lucren con tu infancia destruida Nos vamos a poner un poco De color de infancia perdida En toda la cuenca Yo siento que Si la infancia perdida Tuviera un color Sería verde Así de que De que era Antes era un mundo rosa Pero el contrario Pues es verde Ok Lo que veo Son sombras muy suaves No diría que Tienen la pigmentación Más wow Del universo Pero si son como Muy fácil De difuminar Entre ellas Igualmente No he usado Un color muy oscuro Hasta ahorita Como para verificar Que tanto Profundidad Porque esta paleta Es bastante cute Como que tonos Bastante claritos No hay ningún negro Aquí El tono más oscuro Es un café Pero les digo No hay nada muy oscuro Si son cute Ahí está Llega el verano Y las manos en el ano Manito en la mano Manito en el culito Llega el verano Y las manos en el ano Ustedes que hacen en el verano Te ponen las manos en el ano Ya basta Con esa canción Y bueno Como nuestros padres Nos explotan Obviamente No podemos jugar Entonces siento que Una niña De concurso Una niña que Si no tiene infancia Y eso Y la ponen a bailar Para gente Que claramente No es para nada Pedófila Pues usaría algo Sabes Entretenido Para mis ojos Tomando en cuenta Que no tengo otra oportunidad De jugar Más que con mi maquillaje Entonces sí Yo creo que Me haría algo Un tanto colorido Tampoco tan payaso Pero colorido Muy bien Ahora que tenemos esto Me voy a marcar Más la cut crease Con mi mismo Corrector El pro conceal Y lo chido De esto también Bueno la ventaja Es que también tiene Como ya tiene brochita Te lo puedes poner Así tal cual Creo que me voy a ir Por un look Como muy frío Como que azul Morado Algo así Hace tiempo Que no hago algo de eso Vamos a cortar Esta cuenca Tan preciosa Algo que puedo agregar De las paletas Es que Sí son cruelty free La marca de Esta wea De amor Sí es cruelty free Así que Felicidades Hubo una morra Me quedé un poco shook Una morra Que se puso a discutir En una foto de Instagram De algo así Como de que Luna no quiere Que sepan Cuando algo No es cruelty free Y a Luna le gusta Que digamos Yo de What the fuck Are you talking about O sea Me quedé como De que hablas Cuando he dicho eso Pero resultó Que la morra Como que se peleó Con otra morra Y en los comentarios Cuando Nunca dije que estaba O sea Siento que obviamente Es de esas chicas Que le apasiona mucho El tema del maltrato animal O sea De evitarlo No de maltratar Y pues está bien Pero es como de que Siempre que algo No es cruelty free Por ejemplo Con lo de Abón Que creo que por eso Lo dijo Pues se los digo Porque Yo sé que a ustedes Algunos de ustedes Sí les importa la vida ajena A mí no tanto Pero si ustedes Sí son buenas personas Pues les voy a decir Pero sí La morra Así de que Se ofendió Y se pusieron a discutir Y la morra esta Fue a comentarle Cosas en sus fotos A la otra morra Y yo de What the fuck Bitch O sea El problema empezó Conmigo Y salieron otras personas Como que Atacadas Por esa situación Y yo de Perdón En bros Estoy muy inmensa Disculpen bros Por existir Ahora ya que me corté La cuenca Nos vamos a poner El tono Blackberry crumb Que es este De aquí Es como entre Un azul Y morado Pero es con shimmer Entonces vamos a usar Esto en la parte De acá de afuera De la cuenca Perdón Del párpado Porque en medio Vamos a poner glitter Porque quiero usar La otra paleta también Este es el tono Más oscuro De la paleta Dije que era el café Pero no Este definitivamente Es más oscuro Entonces vamos a ponerlo Ahí Llega el verano Y las manos En el ano A ver morros Si ustedes nunca han visto El video de las manos En el ano Que tan fans son realmente Que tan buenos seguidores Son del canal Como para no haber visto El video de manos En el ano Si no han visto el video Es más No lo busquen Quienes sepan ya Ahorita mismo Que es eso de manos En el ano Comente Si no sabes que es No tienes derecho A comentar nada En ninguno De mis videos Esta parte más oscura Del cut crease Representa la oscuridad De la cual Seguramente pasó John Bennett Ramsey Y cualquier niña Realmente que La obliguen A entrar a concursos De belleza De chiquita O sea yo sé Que hay mucha gente Que dice Ay pues A las niñas les gusta Pero es como de Si a los niños También les gusta Tragar tierra No vas a dejar Que el niño trague tierra O sea Si lo evitas De cosas Como comer Tierra Porque no evitas Que participe En lugares Donde obviamente No hay Ni un solo pedófilo Porque ¿Qué otra clase De persona Va a calificar El cuerpo De una niña Que sale en bikini A que la califiquen Un pedófilo No Obviamente Antes de hacer El glitter Y la parte de acá abajo Me voy a poner Mi base Porque El glitter Si se me cae O algo No veo cuál es El razonamiento Detrás de eso Simplemente lo voy a hacer ¿Ok? Les digo Mezclo estos dos tonos Para que me dé Mi tono ideal Y me ha servido bien Mojo Mi esponjita A veces lo mojo Con el mismo primer Y es muy bueno La verdad Puedes mojarlo Con cualquier tipo De primer O algo así Que tengas Mientras no sea Desmaquillante Obviamente Y te da un muy bonito Acabado O sea De todas formas Me ocupas A humedecer Tu esponja Es aquí Cuando puedes Aprovechar A limpiar La parte De aquí A un lado Vamos a poner Bien Infancia perdida Mente escarchada Me imagino Que una ventaja De ser rubia Es que si te manchas El cabello de base No se nota Me imagino ¿Qué ventajas Tienen las rubias Además de todas Todas las ventajas Hablo de las rubias Naturales Yo por ejemplo De hecho esto no es una peluca Es mi cabello natural De nada ¿Dónde salió Esa frase De las rubias Se divierten Y lo de Los caballeros Las prefieren rubias Entonces no son tan caballeros Creo yo O sea Imagínate encontrar La morra perfecta Así de que Todo lo que necesitas En alguien Es buena persona Te trata bien Todo lo que quieras Pero es castaña Lógica de hombre Ahora que tenemos Mi gran base Creo que la parte De abajo Del ojito No sé si ponerme No creo que oscuro Se vea bien Creo que me voy a poner Una sombra rosa Aquí vi una Que se me hizo linda Voy a usar Esta sombra de aquí Que se llama Snowballs Que es esta de aquí Tiene shimmer Y es rosita Y es muy linda Diría que se parece Bastante A una de las sombras Que tiene la paleta Anna Es como Entre rosita Fuchsia Voy a poner en la parte De abajo Y ahora que tengo Eso en la parte De abajo Me voy a poner glitter En párpado Y esto es para probar La paleta De glitters Entonces vamos a ver Como les dije Tenemos colores Pues tenemos Todos los tonos Habidos Y por haber Entonces No sé Tenía la impresión De No sí Sí sé Olviden todo Creo que esta de aquí Que esta de aquí Es como un tono Aqua Pero a diferencia De la de aquí Esta tiene un shimmer Como Con rosa Y morado O sea Este es como Puro Turquesa Y este tiene Como que Brillo Verde Azul Rosa Tiene varios Entonces creo que me voy a poner No estoy muy segura De con qué aplicarlo O sea Según yo Estas se aplican Con brochitas planas Según yo Entonces vamos a intentarlo Se llama Es el tono Tingle Y está Muy precioso Uh Ok Oh my god Ok vamos a He visto gente Que también le pone Como primero Un color abajo Para que Se vea como Completamente sólido Pero me agrada La idea de que Sea un poco Transparente No sé Siento que Lo hace ver Más como glitter A que solamente Fuera una Sombra metálica Además es como Más de concurso ¿No? O sea Más de niña De concurso De belleza Uy Qué bonito Y más con el tono De aquí Bien Qué bonito color No sé por qué Maullé Perdón ¿No les pasa Que se emocionan Tanto por su maquillaje Y maullan? Oh no ¿Qué harías con un gatito así? Se ve súper bonito el color Y más con esos tonos Lo que sí es que el glitter Básicamente lo tienes que presionar Y ya está Porque si raspas Como que si pasas así la brocha Pues se va saliendo Obviamente Porque es como que fuera Una gelecita Nada más con el glitter Ahí pegadito Pero vean Qué belleza ¿Será suficiente? ¿O me pongo glitter Aquí en medio también? Me voy a poner glitter En la cuenca Digo en el En el lagrimal A todo le digo cuenca Maldita sea Pero creo que se vería chido el O no sé si dejar No mejor lo dejo así Porque siento que así destaca más Y ya no le quito protagonismo Así que ahora Nos vamos a poner delineador Y para eso También tenemos O no Espérense Delineador y polvo De traslucido Tenemos de amor Primero me voy a poner el polvo Traslucido Para que se vaya sentando En mi piel En lo que continúo Y en lo que me delineo Y en lo que me delineo Y me pongo las cejas Y las pestañas Entonces Miren Con una esponja Este es el Loose Setting Powder De Amor Us Que es este bebé Dice polvo HD Y pues todo bien Todo chido Este bebé Lo abre Oh Esperen No Tiene una esponjita Old school Y ya pues Viene esta protección Vienen estos cuadritos De polvo Ese momento incómodo Cuando tienes que sacarlo Sin que rebote En tu cara Todo el polvo blanco De mi lobato Siempre Entonces vean Oh my god Me encanta que tiene aplicador Que lindo Encima es de esos que tienen Como para que pongas Tus deditos Elegante Entonces vean Vamos a usarlo En todo Porque tenemos grasa Que controlar No es para nada blancoso Veo que se ve muy Transparente Tampoco soy tan fan Ya de ponerme Tanto polvo Como aquí Muy cargado Porque he visto Que realmente Cuando me pongo corrector Y eso Hace que sea demasiado blanco Y también se ve extraño Ya está nuestro Setting Powder Puesto Y lo vamos a dejar Ahí un rato Igual con esto Puedes hacer baking Así como también Te lo puedes difuminar Por el aplicador Que tiene Que es como esponjita Está muy lindo Y pues si lo siguiente Que voy a hacer Ahora sí va a ser Delinearme los ojos Y voy a usar El delineador 2X Marker Liquid Eyeliner Que es de Amor Us Es este bebé de aquí Cuando les puse las historias Mostrándoles los productos Muchas personas Me dijeron Que este era buenísimo Que estaba súper chido Que estaba bien negro Y yo de que Bien todo lo que me gusta Y lo chido de este Es que tiene dos puntas Entonces una es más gruesa Una es de 0.5 milímetros Y otra es de 1 milímetro Y esa prueba de agua Según esto Entonces vamos a ver Porque yo amo los delineadores O sea Yo siento que soy mala en todo O sea No hay muchas cosas En las que destaque Pero creo que sé Cuando un delineador es bueno O sea Lo dije Cuando un delineador es bueno Yo me doy cuenta Así Yo Si yo les recomiendo Un delineador es porque es bueno Si es caca Me doy cuenta Entonces chequense Viene de esta forma Y voy a ver qué tal Creo que este es el grueso Uh Vean Ok este es el grueso Ok Y este es Uh Ok Ahí les va Mi gran receta Si es uno más gruesito Que el otro Aquí me Aquí me rayé Obviamente Para verlos A lo que puedo ver El que es más ancho Siento que pinta Un poco más gris No sé si sea porque Es como más ancho La tinta se sale Más a los lados O sea No está tan ¿Cómo decirles? Como tan concentrada En un espacio pequeño Vaya Pero el pequeño está Negro Negro Así de que Mala onda Y no se siente como plumón Se siente como si fuera La punta de un delineador líquido Entonces vamos a probarlo Voy a usar la parte delgadita Porque yo no me hago El delineador tan grueso Entonces Vamos a usarlo Y más tomando en cuenta Que tengo glitter encima Quiero ver qué tal Hace su trabajo O sea Igual no está como que Trabajando en las mejores Condiciones posibles Perdón Uh Bitch Qué bonito Guau Está bien perro Esta cosa Ok Ventajas de un plumón Delineador Si ustedes no se delinean mucho O apenas quieren empezar A usar delineador Les mega ultra recomiendo Que usen de estos de plumón ¿Por qué? Porque toda nuestra vida O bueno Si son yo No Todos sabemos escribir Entonces La manera en que agarras Una brochita No es lo mismo hacerlo así Que agarrarlo como si fuera Tu pluma O un lápiz Que ya te acostumbraste A ese movimiento Vaya Está muy bien para Si apenas vas empezando Porque no ocupas Tener un pincel Ya tienes ahí el plumón Y es más fácil Usar un plumón El delineado quedó bien No diría que es El más negro del mundo Siento que se veía más negro aquí O no sé si sea porque Se mezcló con el glitter Pero la ventaja que le veo Es esa Es muy fácil de usar Es bastante firme Pero no te pica Cosa que por ejemplo El de Bisú Comparación De Bisú aunque es bueno Es como más Es como esos plumones De punta de pincel Que se Como que se pueden doblar Pero les digo Si tú apenas vas iniciando Este tipo de plumones Que son en puntita Como de bala Se le llama Te sirven más Porque es como una punta firme Es como si estuvieras usando un sharpie Entonces Los delineadores son algo Que me emociona Ok Me gusta hablar de delineador Si está oscuro No está gris Pero les digo Tampoco estoy en la mejor situación Con el tema de que Tiene que pasar por encima del glitter Pero hizo muy buen trabajo O sea Está trabajando bajo situaciones Precaria No sé ni que sea precaria ¿Escasas? ¿Qué es precaria? Ah bueno Pues precario Fin Ahora que tenemos Esta belleza Voy a hacer la ceja Me voy a poner pestañas Y mi labial Y volveré Muy bien morros Pues este es el look final Que creen Ya nada más me puse mis pestañas Que como saben Uso las de J Lash En el modelo Paulina Y me puse De labial Es el brillo Labial de Bisú En el tono Jasper Que es esta belleza Lo amo Porque es como que nude Pero pues glossy Y vean También de la paleta De la Cake Pop Me puse en el lagrimal Este bello tono Está precioso Que se llama Busy Pink Que es este de aquí Que es como que muy chonky Como que sí tiene glitter Pero está como mucho más delgadito Que el glitter de acá Y se me hizo muy lindo Me hace un maquillaje muy cute Muy colorido Yo nunca me voy por algo tan Kawaii Pero en esta ocasión Me siento kawaii Esta ocasión en la que estoy de niña Explotada por sus padres Pues siento como que sí le queda Me gustó la forma en que se aplicaron las sombras Les digo No considero que sea la pigmentación más perfecta O sea, si es buena Porque, vean por ejemplo O sea, sí pigmentan chido La neta Un swipe y sí se ven chidas O sea, no es que no pigmenten bien Sino que son tonos muy tenues Al menos los de esta paleta Son como muy... O sea, pigmentan chido Vean, o sea Los tonos pasteles que tienen Pintan, o sea Tienen pigmentación Pero me refiero a que son muy suaves Y muy... Como yéndose a los tonos pastel Ningún tono de aquí es muy oscuro O muy vibrante Las de esta paleta No he probado otra paleta de sombras De Amor Us Pero pues se llama Cake Pop Es como que los tonos muy cute Y así Entonces está bonita Me gusta la variedad de colores Que tiene también Ahora De la otra paleta Les digo Si tú no tienes nada de glitters Igual te cuesta más barato O sea, comprarte esta paleta de glitters Que una de esas glitters individuales Que venden uno por uno Pues estos se me hicieron muy bonitos La textura es buena No se siente como que sea pura vaselina De hecho se siente como pegamento No tanto como vaselina Cera con glitter Tiene tonos muy bonitos Aunque diría que son tonos muy básicos Los que diría que son como más Duocromáticos o así O incluso holográficos Es este de aquí Y este de acá Pero todos los demás son glitter Con el mismo tono que tienen Son muy básicos Les digo Pero si hacen el paro Si lo que quieres es empezar a usar glitter Ahora El polvo traslúcido Me gustó por lo siguiente Se me absorbió súper rápido No sé si Bueno otras veces que me he puesto Se ve ahí blanco Y ya con el tiempo Ya me lo tengo que quitar Yo cuando me lo iba a quitar Ya ni tenía nada Porque se absorbió muy fácil Me gusta la idea De que tenga el aplicador Se me hace muy útil Y la neta está muy ligerito No huele a nada raro La manera en que viene el empaque es bueno No se te sale volando ¿Saben cómo hay unos Que le tienes que quitar la tapita Y queda completamente descubierto? Pues este no Tiene como esos puntitos De salero En el que ya tienes que voltear Y ya Todo chido En el de este Así que igual me gustó Y lo último Que es de la marca Como les digo Es el delineador El delineador se me hizo muy bien En el aspecto De que es muy fácil De manejar Es un Son puntas bastante Son firmes No son duras Pero son firmes Así que no se va a doblar No se hace como que pellejitos No se hace como Brocha Se siente como un marcador Tal cual Y si estás empezando Es bastante útil Eso Además que tienes dos puntas Les digo Yo uso la delgada Porque no me hago delineados Muy gruesos Pero si por ejemplo Eres de las que les gusta dibujarse Cositas en la cara Y así Pues la consistencia Que tiene Las puntas Se me figura Que puedes dibujarte Cosillas Y así Así que bueno Esa ha sido Mi reseña Les digo Esta las conseguí Con Beauty En Style by Lornio Al igual que los productos Que les mencioné Así en cuanto a iluminador Y eso Y solamente me puse Mis paletas De Beauty Creation Los blushes El blush Y el iluminador Dorado de aquí Todo bien Todo perfecto Y aquí mis redes sociales Por si quieren seguirme En cada una de ellas Y ver más Maquillajes Fotos Cosas También síganme en Twitch Si es lo que quieren verme En directo Muchas veces nos maquillamos Ahí juntas O hago skin care ahí O les cuento chismes Como siempre También jugamos a vestir A los Jonas Brothers En Stardole Eso sería todo Por el video de hoy Y Pau 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 Llega el verano Yo me paso la mano Llega el verano Y las manos en el ano Manito en el culito Manito en la mano Llega el verano Y las manos en el ano